¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 en la harmonía y no papi a mes de moringa bota haya omega tur marca tur probiótico tur tur vitamina botín aquí en la harmonía nota existir como no está haya un vitamina aquí en la harmonía y en el momento que acaba de mesa bestial en la drenta container de renta vitamina t-back para abu para abu por goza de un buen saludo en la harmonía nos separamos de dos rey un rey para turam para lo que está turiproducto en la limpiakas botán en el organico aquí en la harmonía bon para los medio ambiente entonces naturalmente ya que aquí el panty liner en aquí super super bon organico también botán aquí en la harmonía entonces papi a mes de imán verban también como por busca aquí en la harmonía natra care healthier by nature si paso turta traja a base de producto natural natural ahora bovira jacquibana botán y abu kutúre pintura no traja a base natural entonces nos meto usa y deodorante aquí más y más y abu mes paso en nota contene alcohol en nota contene nada cu da dañino pa baudí bobrasa paco clear que ese enán amita hagane hopi hopi tushi aloe almond ando tiene la aloe herbal también tour ese botán en la harmonía naturalmente tim más marca de deodorante pa baudí brasa con nuestra recomendable aquí en la harmonía y habón no papi a mes yú más chá hopi a bún esencial hoy el botán en torre to the paste que men pasta nandí gente tur ese tan anco bota usa chéke ese tan aquí de coco no te guste más ya no botán en torta mayo aquí en la harmonía y vitamina nán también el líquido botán aquí en la harmonía y aquíban pa boca bay pa boca bay shampoo nán gota super super buen especialmente para algo que tiene problema con boca bay bien busca aquí en la harmonía y solución para boca bay nán te explicaba tur turcos tur tur un problema como por ti botán haya un explicación para qué como tengo comprar tal producto sleep better step 1 step 2 step 3 yasmin sandalwood y lavender blend bien busqué aquí en la harmonía ante big bella que es un guta visti nos invitado no no ven son choc y la caminaran a jabre nuevo pero el big bella original haya na salía delante de auto city y botán haya big bella ante big bella tiene de size 6x pues ahora también por lucida en moda de size 6x ante el prez small m me ha pasado en co la cinta pero me queda me en co cada vas col pero me queda me en co me queda me en co me queda en flow me tiene que hacer tanto me tiene mis bros nada no ha change aunque no está grow Me han coca y era Y cómo esperas Me han coca y era Me quédame a surir Surir me quédame en coca y era Me quédame a surir Surir me quédame en coca Me quédame en coca y era Me quédame en coca y era Minha mean surir Surir eh Ma quédame en coca Ni negas popisabu Ma quédame un co de tene Aza nada largo Imaginabu Mita wanders y pa' stroke, eh, ma' que dame un cop Pa' que te hasta que de acá me to' ma' que dame un cop Eh, ti amo, ti mi malo, mi dimi pa' Facebook Quiero a mi tarila, güey, mi dame un cop Si a' quiera, po' a film, mi guapa, güey, dame un cop Me enco, cuayera Kiko, pa' espera Me enco, cayera Ma' que de mesuril Suril, ma' que dame un cop Cayera Ma' que de mesuril Suril, ma' que dame un cop Venco, venco, ma' que dame un cop Venco Venco, ma' que dame un cop Venco Ma' que de mesuril Mesuril, eh Da' mi tingue flow, da' mi tingue glow Da' mi tingue show, com' mi na' que hoes Mi di, da' mi tingue flow, da' mi tingue glow Da' mi tingue show, com' mi na' que hoes Si bananas borra pa' pelo, pa' mira, yo encos Pone seta en arruba, mi gugolza nos post Fui chiqui, sui stage, que baila, na' cuco Love, que aquí, pa' mi fensa, dun' cambia Venco, eh, eh, venco, cayera Lo mato, loco, loco, viste, mira Nada va' postrobar a mi, nada va' par a mi Nada va' te quibrar a mi, no temblamo suah No, ya, ve' Ay, ay, cacalaca Cacalaca Uy, ya, obtenible, na' vos supermercados y tiendas preferidas Donor, que va' no privajar a cumplir 15 años Y cliente n'an a dalpegan a Donor Tan nos tabatín e promete Donor, la corso Y nos ha introducí Capsalon Ahora, tin hopi Donor Pero Donor, que va a privajar ta' queda Que Capsalon campeón Tur cliente a vincas back Y nos ha contento de decirle Donor, que va a privajar Númbar un y ta' queda Capsalon champion, la corso Queda pendiente pa' más sorpresa Den corto tiempo Donor, que va Capsalon champion of Turism Televidente, Bullfrey Agency Está introducí su Color Rebel London Si, pues, anta mira E colo ng loco aquí Ta' colo ng guta na moda awendía Anto, e colo ng aquí E Color Rebel London Ta' semi-permanente Si, kemen, ko va por use Despoes di, ko bohkaba di ha si Un paso químico ko bohkaba Bohkaba di relax Bohkaba di ha si algo Fuerte, ko ne off bleach Whatever Bo po ar huza E Color Rebel Aki No po no po Riba mercado Anto, ko colo ng loco loco Tur e colo ng aquí Ta' queo pigmento Masya fuerte mes I ta' queda Manera e colo ta' Riba e caja Asina Boca beita queda Basta Eta basta Kla Pa' asina E kue e colo ng Ta' hay arroz Verde Lila Blau Shinichi Hopi na moda Ia sa'ki itong ngura Yung kora Masya bonita Miss Color Rebel Di Bofrey Agencies Awurbo tabay mira Botanical sense of nature Su adorno ng papasko Si Masya bonita Miss Botanical sense of nature Tabong ekipa Panos Pasko 2019 Na botanical sense of nature Botanical sense of nature Doesn't know It's Bandical sense of nature Spin trees Don't Ras Span drinking If By This 怒 I don't Miss B I ta' Bubella, Buadorno, Tur Artículo Papasco, The Botanical Sons of Nature en Las Vegas Shopping Center. This is a production of the Cinecrum. Y para abajo que te buscas el blanco y la decoración de Pascu, para borrar algo de mi blanco aquí, voy a poner un regalito para borrar un bol en turco para borrarse que blanco aquí de Pascu. Botanical Sets of Nature. Vamos a Pascu y Botanical Sets of Nature. La Curaçao Hair Supply nos invitado a pasar casi un ter de día. Y nos invitado a maquillaje por di Gionelle Firgini esimang aquí, anto e caben tan encargo di Gerard Kim y su team de Curaçao Hair Supply. Y nos invitado a maquillaje producto ng di BLKOPL, antes Black Opal. El línea está amplio, tiene varios productos. Lipstick, base, potloat, highlight, puiru, primer. Tú eres saci Black Opal ting, pero es mujer yutico show, con que luci más bonita y tú teníbal turca minda. BLKOPL, el línea de maquillaje para nos invitado en Before and After. Aquí nos está mira, nos maquillado Gionelle Firgini, está maquillando co producto ng di BLKOPL. BLKOPL, antes Black Opal. Y pa' poco tin problema co bocutis, co dark spots, of mancharan preto, bocaran o tin un colo, BLKOPL a introducir su línea de cuido pa bocuti especialmente pa abo, co que get rid de black spots ng aki, of simplemente botahanan co bocara tin un pari colo, well, nos tin un solusión pa abo. BLKOPL ta introducir su EVENTRU, en línea de EVENTRU, es aquí está Skin Tone Brightening Cream. Es aquí está un crema co bo poruza, riba hinter bocara, et in SPF G5 denje, especialmente pa ayudabo currar yo na di solo, pero a través de crema aquí, et ha si bocara un colo. Et un Brightening Cream, que mentur lo que co ta colo, hopi clá, of no, colo hopi scur, tabira mes un colo, co lo que co bo tin originalmente. Más a más a bom mes de EVENTRU, ta en línea nobo, co Black Opel ta ofrecer. Anto si bo querer na por ejemplo gel, ese tambe por, es aquí ta e gel, bom mes ta mira con e botar ta transparente, anto bo ta mira co e gel aquí tambe, co bo poruza, riba blames, bo sa cos na punta na scur, co bo tin riba bocutis, e tambe tin EG5 SPF adén, unico cos bono por usar bo di bo bo si, paso eta irritar ese un tiki, ese nota un oog crema, pues no sta obisabo. Anto si bo que su versión na crema, ese tambe por, paso EVENTRU, tambe tin EG5 SPF adén, co tambe ta ayuda a bo, a si bocara un colo, especialmente pa abo, co tin problema, co blamesh, co spots, co manchanans, co sea di edad, of di solo, of simplemente, bo tin mancha, riba bocara. Black Opel a crea, tore fading cream na aquí, especialmente pa abo, buskena turbon establecimiento, tur establecimiento, co tabende cosmética, Black Opel. Yvonne, nos atimaki, saca, alapidi, yon tiki, claridad, yon tiki highlights, dilante, nos pade, patilante, sodai kabay, ato, sobra, nos apinte, preto, hindi mo vista po, di, derek kabay na to, preto mi amescle, tock, untiki plum, after the kabay, pero tock, Porque esto es muy importante, y no solo el glace ni luz ni se pierde. Por eso hay una combinación de que se hace solo por mes, por eso que hay meses a bastante escud. Nosotros ponemos los highlights delante, y nos ponemos en el estilo de pang. Listo, por eso es un día, por la temporada de fiesta. Vaya un poquito cruele, cambie, van cambie un tiki, la que cae un tiki, hacen un fiesta para tu pai, pero mi fue el rato, eso no se queda, nos veis algo, ¿no? Sí, con la ayuda. A ver, así que no estás creyendo. Ravlon Real Estate está de Bofrey Agencies, y es una línea más amplia, pero ahora nos hemos mostrado, es pintura permanente. ¡Wow! Colón que está en la moda hoy en día, colón que es extraño, que te queda más, más bonita, pero sea como que un glums, por ejemplo, y colón aquí, esto es Vivid Sunset Copper, porque un glans de copper de mi cabello, o porque es aquí, cuando esto es Black Cherry, más, más, más bonita, mis, y colón aquí está corabón, no está permanente, así que está blau, entonces esto es una bobosa, un tiki, preto, pero no es un Blue Black Midnight Inc. Esta visa, entonces, Maroon Mojo, ¡Wow! Check, check, y colón con bonita, Ravlon Real Estate, está un línea sumamente amplio, Jet Black, no porque esta fue naturalmente, entonces, es aquí, de Warm Chocolate. El Warm Chocolate aquí está un marrón más bonita, más, de Ravlon Real Estate, pintura permanente en esta, pues, botín que va con cautela, y que está bien completo con todas las cosas también, para mostrar exactamente cómo botín que traje, con la pintura de Ravlon Real Estate, color más, más, más chulo, más, no está guardando en esta bonita, naturalmente, en esta bonita establecimiento, no está de Bofrey Agencies. Temporada de Páscoa, como está aquí en la Gartish Teicholverdeck. Nos está invitado, día 2 de dezembro, de 5 de la noche, aquí en la Gartish. Nos tiene algo tremendo, está guardado. A bota queda cordialmente invitada, como nos cliente, de Inter, año 2019, nos familia, y nos conocen, nos está guardado aquí en la Gartish. Nos tiene algo súper especialmente especial. Aquí en la Gartish, los mosaicos eran de calidad y valoran muy bueno para el árbol para comprarse con nosotros. Y para que te guste más interesante, el cliente mes por escoger el descuento, el árbol que da un buen mosaico preferido. Nos tiene profesionales para boca bien, profesionales para make-up, nos tiene los coqueteles preferidos que estamos preparando para el árbol para dar un coquetel de leche aquí en la Gartish. En la Gartish, en la Gartish, la temporada de Páscoa comenzará aquí en la Gartish Teicholverdeck. Camina el día 2 de dezembro, a bota queda cordialmente invitada a venir a celebrar con nosotros un día grandioso de Páscoa, de 5 horas para 7 horas de noche. En la Gartish, en la Gartish, en la Gartish, en la Gartish, en la Gartish Teicholverdeck. ¡Galíña! ¡Escríbete! ¡Sorriso! ¡Super Milucha! ¡Tinturloque! ¡Bota a Gustav! ¡En Santa María! ¡Super Milucha! ¡Tinturloque! ¡Bota a Gustav! ¡Super Milucha! ¡Super Milucha! ¡Tinturloque! ¡Bota a Gustav! Super Milucha Super Milucha Y ahora con el río de Javier en el happy hour Y ya sabrá música de un DJ Super Milucha Habrí fortísimo de menta Un pastiche, croquete, huevo, ereben, johnny, cat y opima Super Milucha Tintu lo que bota a gustar Super Milucha Tadushi En Santa María Ahora Pedrito bate en la puerta ¿Vos no lo escondes? Un día nos tourte en Cuba Con un seguro de entero de A&K Vo entero te cubrí Pensar iba a ser manquerido ¡Ey, mi clas, no! ¡Anda, no puedo pagarme tampoco! A&K En nombre de conf... Bombshell Un presentación de Balfrey Agencies Fabiola's Beauty Shop Y también Be Beautiful Jotely Como anfitrión tabardavo De Bombshell Televidente Nandi Y también en otra edición de Bombshell Mi nombre es Tachela Taly Doran Y es un placer de mí Y por ti, a ver, ya domingo de mi boca Para entretener y informar Pero aún como en mes horas Cerca nuestra amiga Fabi y Ella En la Fabiola's Beauty Shop Para no se van a ver Con un tema de Malkrianos Modelo de Awe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 campeón. Tú el cliente ha venido a ver y nos está contento de decirle, Doner Kebab Brimajal número uno y te queda Capsalon Champion en la cosa. Queda pendiente para más sorpresa de corto tiempo, Doner Kebab Capsalon Champion en la Curaçao Ok Contanos con papás Un experiencia inolvidable 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 Un sufrimiento Pa' grande y chiquito, te faría interesante Rima diferente de esto, con amor y con cariño No sé si él es pavo, 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 pavo No sé si él es pavo, 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 pavo No sé si él es pavo, 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 pavo Before and after Pavo, 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 pavo Before and after ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!